¡Ay, mamá, por Dios! ¡Sole! ¡Zapatele, paisano! ¡Y arriba, acapulco, chica! ¡Ven, mamá, vale! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen en enero, un negro, pero no puedo ser de Porque si me salta un gallo, no me derrajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora Me meto con el carité Después de ese niño que ha venido Por último el dorito, pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Zapatele! ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están las cabronas? ¡Zapatele! 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 La raza de Acapulco ya se dejó caer a la diameter Y está prendido el ambiente, viejo ¡Dónde están los hombres fieles! ¡Zapatele! 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 Yo vengo desde Guerrero donde se rompen las olas Y busco a la canesola y que no tenga marido Para estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, que me toque en el que pide Eso es el niño per herido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Y arriba las cabronas ¿Dónde están las que vinieron solteras sin marido? ¿Y dónde están los hombres que no trajeron vieja? Arriba los hombres fieles viejo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ya se reventó el columbio donde ella se columbiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenida el pábido navido Con esta su esposa navidad Poco poniéndose el vestíbido Arreglando el peinávido Así que hace el pábido navido El poror es churumbe Sol Salucita viejo Oye, compadre Como que yo no escuché la pinche tuba Compayaco, véngase pa' acá Echelige A ver si es cierto de como roncan duerme Échale un tubazo bien chico pa' toda la raza Dice mi copa Yaco Dale la cara a la viejo Eso, eso Eso, compadre Hola Y que suenen, compadre En la plaza, oye, compayaco ¡Sale! ¡Ese, compadre! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Por eso ya voy en cabaño Buenas piernas pa' correr Bienvenida el pábido navido Con esta su esposa navidad Poco poniéndose el vestíbido Arreglando el peinávido Así que hace el pábido navido El poror es churumbe Ándale vieja ¡No hace! ¡Edgar! ¡Nancy! ¡Muña Cande! ¡No! El que anda enamorado Y no tiene que gastar Que le hiciera un balde de agua Con un perro a remojar Si venido el pábido navido Con esta su esposa navidad Poco poniéndose el vestíbido Arreglando el peinávido La cicada del pábido navido El poror es churumbe Ese era el acordeón Cotamario Raquel, la cochi, la cochi Son, 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 son Son Y baile de paisano Y arriba Acapulco, guerrero, chingao ¡Ánimo! ¡Vale! El que anda enamorado Y no tiene que gastar Que le hiciera un balde de agua Con un perro a remojar Bienvenido el pábido navido Con esta su esposa navidad Poco poniéndose el vestíbido Arreglando el peinávido La cicada del pábido navido El poror es churumbe ¡Celeco! ¡Y ese amigo Dani Palma ¡Enlace a Guerrero!